Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a la Suma de los Mejores, en la que ustedes son los más importantes, sumandos, inteligentes, interesantes, calificados, dispuestos a informarse con nosotros para tomar decisiones inteligentes cuando les vaya a tocar el próximo 27 de mayo inicialmente y el 17 de junio, si hay segunda vuelta, para escoger al nuevo presidente o presidenta de la República. ¿Informarse con quién? Con Juan Carlos Hurtado Ochoa, el director de Gran Ciudad. Importante sumando. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Roger. Un saludo para todos nuestros televidentes, nuestros internautas. Mucha gente nos ve. A veces me dicen algunos líderes políticos que me sienten el tono muy polémico y muy alto. Voy a tratar de moderarlo. Lo que pasa es que esto aquí no es un seminario de política, no es una clase universitaria, no queremos dormir a los televidentes. Entonces tenemos que polemizar y controvertir y obviamente dentro del respeto porque hasta el momento no he sentido que haya irrespetado a mis colegas. No lo hay. Vamos a tratar de hacer algunos ajustes en ese sentido, pero que se olviden que esto aquí no es una clase. Muy bien. Sí, esto no lo ha hecho. No lo ha hecho. Tranquilo, Juan Carlos, pero tranquilo que el libre desarrollo de la personalidad, que es un derecho fundamental, le permite a usted a que se desarrolle libremente. Mientras ustedes no se enojen conmigo. No lo enojamos con seguridad. Y otro sumando muy importante, el periodista Rubén Bejumea, director de Punto de Vista. ¿Cómo están? Gracias por invitarme nuevamente a estar con usted. A usted nadie lo ha invitado. Usted hace parte de este equipo. Usted no necesita invitación. No, pero aún lo puede desinvitar también. A usted nadie le pagó. Usted vino porque quiso. Usted vino porque quiso. No, muy contento de estar nuevamente con usted después de este receso de Semana de Pasión, Semana Mayor, porque seguimos con la pasión. Usted mantiene el receso. Y estamos aquí pendientes para analizar lo que ha pasado en los últimos días. Bastante, bastante interesante los últimos movimientos políticos que dejan mucho que revelar y hasta recomponer, porque como va la cosa, se pueden presentar sorpresas. Muy bien. Vamos a hablar de eso, pero permíteme terminar de saludar a todo el equipo técnico del Canal CNC, que es muy importante en esta suma de los mejores. Jaime Castañeda, Diana. Jaime Castañeda, el director y la gerente de... Los camarógrafos, edición. Exactamente, de CNC. Muy bien, ¿qué iba a decir? Y los más casi 20 mil en Medellín, de pronto no estuvo leyendo medios ni estuvo muy atento. Pero aquí, en nuestras páginas web y en televisión en otros escenarios, acá siempre hablamos de ganadores, de perdedores, de escenarios políticos. Tuvimos un acierto casi del 90% de nuestras proyecciones. Dijimos cómo quedaban las cargas políticas después del 11 de marzo. Así que al representante, la única invitación es que de pronto se vuelva a vacaciones, porque es normal. Muy bien. Pues, revisemos las... Sí. Una previsión, usted dice, el ego que se le subió. No, eso suena como... El ego que se ganó entonces. Suena fastidioso. No, no. Él no está repelente, pero está muy contento. Está muy contento. Está muy contento, muy contento, pero... Y hasta de pronto exigente con la información, lo sentí yo, como exigente. No, no, no. Como que bueno, ¿y por qué no cuentan que yo gané? Y ya lo dijimos. No, no, no. Se refería a eso, se refería a lo otro, a que él quería un análisis pormenorizado, que gracias a Dios... Pero sí se hizo. Se hizo, se hizo. Lo que pasa es que estaba en vacaciones o estaba terminando los ajustes post-electorales. Las denuncias que hubo y toda esa carreta. Es muy importante eso. Entonces se desconectan y llegan un poquitico tarde. Pero una previsión es que no, así como esa cosa fastidiosa de que entonces también va por encima de él. Él no está fastidioso, pero se siente muy cómodo. Está muy contento y muy cómodo, claro. Se siente muy cómodo, claro. Se siente cómodo. De esa precisión suya. Dale, dígale. Del comentario que hace Juan. Sí. El doctor Nicolás Alvarez, si ve, Alvarán sacó o obtuvo una votación para nada despreciable. Y cerca de 60 mil votos en Antioquia. Y cerca de 20 mil en Medellín. O sea, sacó votos de senador. Sí. Sí, sí, sí. Se bajita la mano. Pero sí estaba muy asustado y estaba muy estresado. Estaba muy, 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 muy estresado antes de las elecciones porque en muchas cábalas lo daban como uno de los quemados. Sí. O sea, entonces tiene derecho a que se le salga el ego y cobre por vencer. ¿Y el ego, caso es malo? No, no, no. El ego, por lo tanto, yo lo estoy malinterpretando, pero el ego también es autoestima. Creerse el cuento. Sí, sí, sí. No, pero no es el fastidio. No, el fastidio puede ser de... No, fastidioso no está, pero está como con sonrisa ganadora. No, pero claro, con ese ejemplo, imagínese. Es que tiene... Y tiene todo el derecho. Ese ejemplo que pone usted Rubén, pues. Con esa votación tiene derecho. Pero ¿sabe por qué tenía miedo el doctor Nicolás Alverio Echeverria Albarán? Y le voy a hacer el contexto porque esto es de contexto y cuando no conocemos la historia estamos condenados a repetirla. Sí. Nicolás Alverio Echeverria Albarán, él le había aspirado a la Cámara sin la ayuda de Juan Diego Gómez Jiménez. Cuando él llega al grupo de Juan Diego Gómez Jiménez, él tenía muchos temores. ¿Por qué? Porque César Eugenio Martínez Restrepo, quien había sido la fórmula de la Cámara de Juan Diego Gómez Jiménez, no logró la Cámara y se fue para el Centro Democrático. Orfán Elienao, quien era también una posible aspirante a la Cámara de Juan Diego Gómez Jiménez, se fue de ese equipo para Itagüí. Entonces él llegó y diría, ¿será que yo estoy llegando al grupo de Juan Diego Gómez Jiménez y correré la misma suerte de César Eugenio Martínez? ¿Será que César Eugenio Martínez y Orfán Eli se llevaron una votación importante de Juan Diego Gómez y yo entro entonces a poner lo mío pero no voy a recibir nada a cambio? Y me imagino que él se sorprendió cuando él aspiraba a tener 40 mil o 45 mil votos y supera los 56 mil. Sin embargo, pero ese miedo no debe ser el resultado de lo que pasó, sino de pronto esa presunción un poco especulativa diría yo, porque el trabajo que hicieron juntos ellos dos, Juan Diego Gómez y Nicolás B. Echeverria Albarán, fue muy bueno y repito, juntos, o sea, de todos, ojo, porque aquí podría yo decir lo siguiente, empujando con el hombro los dos, porque a diferencia de ese episodio que usted cuenta de las elecciones parlamentarias pasadas, lo que se decía es que Juan Diego, que es un burro para trabajar, trabajaba mucho y jalaba mucho y César Eugenio no tanto. Más relajado, le cuento una anécdota. Entonces, esa es la gran diferencia. Anécdota de esa misma situación política para que empezamos a construir algunas realidades. Cuando Carlos Mario Montoya Serna aspiró al Senado de la República por el Partido Conservador en fórmula a la Cámara con Juan Diego Gómez Jiménez, en esa época hubo una ruptura, porque seguro Carlos Mario Montoya Serna le habría echado la culpa a Juan Diego Gómez de que Juan Diego Gómez no habría trabajado lo suficiente para que Carlos Mario Montoya lograra el Senado. Cosa falsa, porque antes Carlos Mario Montoya, quien tenía que reclamarle, era Fabio Valencia Cosio, porque él se confió que con Fabio Valencia Cosio como ministro iba a tener toda una maquinaria y una estructura. No le dieron las cuentas, pero Juan Diego Gómez, independientemente de quien lo quiera o no lo quiera, es un trabajador y lo está demostrando. Bueno, a propósito, entonces, del que sí realmente se quemó en ese cuarteto o cuarteta de opcionados, aquí, en la suma de los mejores que eran Germán Blanco, Nicolás Vélez Echeverry, Alvarán, Nidia Marcela Osorio y Horacio Rayón. Entonces, lo referimos, ¿qué pasó finalmente con el escándalo que se hizo posteriormente? Muy cuestionable lo que pasó con algunos formularios en el sector de Urabá, donde hay cuestionamientos de alteración de formularios, de opción ciudadana, que fueron a parar a beneficiar a Horacio Gallón. Esa es una de las cosas que está en la investigación. Lo otro, que se presentó en apartado, apartado de turco... O sea, perdóname para precisar, no fue que se le quitaron votos a Horacio Gallón, sino que, al contrario, se le sumaron votos a Horacio Gallón. Se presentaron de las dos circunstancias, porque en el reconteo, recuerde que el concejal Carlos Alberto se lo haga, tuvo que salir rápido, hacer veeduría, hacer veeduría en el reconteo de votos, porque hubo un momento... ¿Y por qué Carlos Alberto? Acompañando... ¿A lo de Germán Blanco? Para poderle cuidar los votos a Germán Blanco. Claro, claro, pero es que hubo un error... Perdónenle, hago un paréntesis. Hubo un error de los abogados que estuvieron pendientes de estas campañas, porque... ¿Cuál fue la situación de Horacio Gallón? Para que usted continúe. Fue que ellos, cuando después de las elecciones, tienen una oportunidad para presentar cualquier queja, resulta que muchas fueron extemporáneas y a Horacio Gallón le dijeron, señor, usted tenía que presentar las quejas en apartado, no en Medellín, primer problema. En cambio, Nicolás Alberio Echeverry, como ya venía de una pelea muy grande con Carlos Alberto Zuluaga, él sí no fue bobo. Él tenía a su gente muy pendiente en zonas donde creía que podía haber problemas para que las quejas se presentaran oportunamente. Muchos abogados cometieron el error con temas extemporáneos, lugares donde no había que hacerlo, y Horacio Gallón tampoco se puede quejar, sacó más de 41 mil votos. Claro, claro. O sea, también le fue bien, o sea, no le dio la cámara, pero sacó buena votación. Y el asunto ahí es que con la situación de Germán Blanco, que estuvo a pocos votos de perder esa curva... Sí, él estuvo ahí enredado. Sí, estuvo bastante enredado, pues el actual electo senador y el electo representante Gómez y Echeverry, pues también unieron fuerzas para evitar que... para rodear mejor a Blanco, para que no fuera a perder su... Horacio Gallón y Germán Blanco van a pasar de amigos a enemigos, en el buen sentido de la palabra. Usted me supone que es el buen sentido. Políticamente. Políticamente van a terminar de enemigos. Yo creo que el resto del conservatismo están brincando en una pata con la quemada de Olga Suárez. Sí, porque muchos querían ver que esa maquinaria se deteriorara. Claro. Cosa que no pasó con Itagüique, donde Carlos Andrés Trujillo, que no habla en público... Señores. Que no le gustan los medios... No, no, no. No es que no le gustan los medios. Desestima la prensa, tío. Lo desestimula. Es grosero con la prensa. Carlos Andrés Trujillo, exalcalde de Itagüique. Entonces, nos volvimos... Por lo menos por mi lado, en otro lado está vetado. Nos volvimos a las elecciones parlamentarias del 11 de marzo. Porque muchas están de vacaciones. Y un poco para recordar, pues, la situación, a propósito, pues, de la reivindicación de su trabajo que hace nuestro colega y amigo Juan Carlos Hurtado. Pero entonces nos permite esa vuelta atrás proyectar. A lo que le pasa a la hora. A lo que puede pasar el día 27 de mayo. Entonces, podemos hablar ya de lo que ocurrió el 11 de marzo desde el punto de vista de las votaciones y de lo que hoy está ocurriendo, repito, en prospectiva con los diferentes partidos y movimientos políticos. Partido de la U. Toma la decisión de apoyar la candidatura de Germán Vargas Lleras. Toma la decisión y si uno mira hacia atrás dice, uy, qué posibilidad entonces de catapultar nuevamente a Germán Vargas Lleras. Porque si contamos votos de atrás, dos millones, o sea, atrás es 11 de marzo. Dos millones del partido Cambio Radical, que le fue muy bien. Y un millón ochocientos del partido de la U, que también le fue bien, no tanto como en anteriores elecciones parlamentarias. Más un reguerito de godos y liberales. Exactamente, estamos hablando de más de cuatro millones de pesos que, perdón, de votos que pondrían en una segunda vuelta a Germán Vargas Lleras. Con una incoherencia muy grande, que cuando el ex senador Mauricio Liscano propuso a finales del año anterior apoyar a Germán Vargas Lleras, inmediatamente Aurelio Iragorri, presidente del partido de la U, lo desmintió a nivel nacional, lo desanimó y dijo, no tenemos candidato, no vamos a apoyar a nadie para tomar la determinación de que sí. No, lo que pasa es que en ese momento no. Es que debemos entender que esto es de negociaciones, volvemos a hablar de pragmatismo político. Sí, pero tal vez no. Ah, o sea, había que haber un marco de espera. Había que tomar la decisión objetiva. La decisión, esa era una decisión subjetiva. Era la de quiero, puedo, puede que sí, puede que no, no me parece a una decisión objetiva, que es esta, la de la firma, en la que el partido de la U, no obstante la animadversión entre Roy Barreras y Germán Vargas, y esos choques que hicieron también con Benedetti, la decisión es apoyar a Germán Vargas Lleras. Pero pregunto, le tengo chiva política sobre esa llegada de la U a la ante Germán Vargas. Exactamente, pero antes de la chiva, la pregunta, ustedes creen que sí realmente catapulta a una segunda vuelta, desde el punto de vista numérico y desde el punto de vista de las estructuras políticas de estos partidos, a Germán Vargas, repito, a segunda vuelta. La medición que entrega o que entregó el Centro Nacional de Consultoría, que reveló en momentos en que se presentaba el debate de Teleantioquia y Semana, con los candidatos presidenciales, demuestra que Iván Duque empezó a bajar un poquito, empezó a bajar un poquito. Ahora, esa adhesión que hace el partido de la U, reencaucha nuevamente y mueve el panorama político con respecto a la campaña de Germán Vargas Lleras, que no tiene mucha ascendencia con el voto de opinión. ¿Por qué? Porque está relacionado con el gobierno de Santos, porque fue vicepresidente, etcétera, etcétera. Pero sí le fortalece la maquinaria que lo catapulta y lo puede posibilitar para que pase la segunda vuelta con el... Ese tema suyo, Juan Carlos, después de comerciales... Pero no, pero para hablar sobre lo mismo. Sí, pero después de comerciales... ¿No de esto mismo? Sí, porque no le da tiempo de desarrollarlo. ¿No le da tiempo? Si usted es el director acá, aplacemos un ratito la pausa. No, 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 porque hay que cumplir. Lo único que digo es, nos deja, para que pensemos en lo que usted va a decir, nos deja Rubén Darío Benjumea. Bueno, dos cuestiones después de comerciales, que las presidenciales, a diferencia de las parlamentarias, tienen una característica que eso... Voto de opinión. Voto de opinión adelante. Pero realmente hay que desestimar la maquinaria. La maquinaria está ahí. Vamos a unos mensajes y regresamos. ¡Gracias!